¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigas y amigas, comienza una nueva serie en el canal Que yo creo que os va a gustar bastante porque combina bastantes cosas La verdad, y es que como bien habéis visto en la miniatura del vídeo, en el título del vídeo Hoy vamos a empezar la serie de jugando sólo a un arma, digamos, armas complicadas Digamos armas raras, digamos armas que no estáis acostumbrados a ver Y que son armas difíciles de usar en R6 Que hoy, amigas y amigas, os voy a dejar un gameplay jugando, en este caso, con la SMG12 Un arma que es buenísima arma, las cosas como son Pero es un arma difícil de usar, es un arma difícil de controlar Y la verdad, que salió una partida bastante, bastante guapa Si veo que os gusta esta serie, si veo que os gustan estos vídeos Pues bueno, seguiré subiendo dos vídeos a la semana Tengo en mente subir de esta serie Uno, hoy, día, martes Y otro, pues aproximadamente el viernes o el sábado, ¿vale? No lo sé muy bien Pero me gustaría subir dos vídeos de esta serie a la semana También tengo que decir que son jugando ranked Así que, oye, un punto más de dificultad Sobre todo cuando estemos en rangos más altos Porque a día de hoy estamos en rangos bastante, bastante bajos Pero yo creo que eso le añade un plus que a vosotros os gusta bastante Nada, apoyad con un fuerte me gusta Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme aquí abajo en los comentarios Con qué arma queréis que juegue en el próximo vídeo Y disfrutar de la partida Chavales, nos vemos Chao, chao Adiós a ellos Chavales Jugando con SMG12 toda la puta partida Sé que tengo escopeta, la cual voy a utilizar para abrirme paso a los sitios Pero, igualmente Vale, espérate, porque aquí tenemos spam pick No pillaré yo aquí a nadie lotando, ¿verdad? No, no Vale Vamos a jugar con SMG12 toda la puta partida Vamos a abrir la trampilla esta Como digo, la escopeta, utilidad y todo eso lo vamos a utilizar solo para ayudarnos Pero, obviamente, no lo podemos usar ¿Cómo está agua? ¿Buena? Tiene que estar limpia agua, eh Te lo droneo Estoy en ello Está agua limpia, bro Tenemos uno, tenemos uno detrás de Mbarla Rúmpela Ojo 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 maletas atrás, ¿eh? Último miembro de los enemigos vivo ¿Landa? Buenas, chavales Buenas, coño Bien Bien Qué barbaridad Qué gameplay Qué bien Sí Vamos Qué barbaridad Menuda ronda más de... Qué jugador, ¿no? Pero escúchame Has sido tú el que... Ha hecho que entremos a Aqua Y que ganemos la puta ronda, bro Literalmente Guys, download Discord Guys, my friend Guys, guys, guys Speak Spanish, my friend The second language in the world, my friend Spanish, my friend The second language in the world, bro Download Discord And shut up, fuck your mouth I love you, mate Go win this game, please Thank you Shut up, Cheek Spanish Shut up Sí, great Incredibly て Tenemos el nombre de escaleras Ojo azul Hay uno en escaleras principales Hay solo dos en punto creo No más drone, droneame jugo cabrón Hay uno aquí con nosotros No, no hay nadie bro Abajo dos Me han puseado, me han puseado Bro, por favor Cortar eso Están subiendo los dos por ahí Otro, otro, otro No, pero tranqui, tranqui Se ha podido ir para atrás Sigue ahí, sigue ahí bro No le doy la espalda, por Dios Santo mío Sí, sí, sigue ahí Si va para atrás os lo digo Hay un drone a hoja Aguanta ahí, ya está Pablo, ¿por qué han muerto ahí En esa puta posición Donde la tenías absolutamente toda? No lo sé, tío Ahí te están viendo con la cámara Bueno ¿Por qué han muerto ahí? Pues no sé Me he confiado en que el tío No me iba a pusear Pero el tío lo ha hecho bastante bien La verdad, o sea No se lo ha pensado veces El pusearme Porque lo tenía que hacer O sea, lo tenían que hacer Porque solamente podían ir por ahí ¿Sabes? Entonces el tío lo ha hecho de puta madre La verdad Pero yo no me esperaba Que me pusease tan rápido, tío Aparte iba con la voz SG, tío Yo es que no me quería pegar contra ellos Porque aparte, joder Voy con una puta SMG Que tiene un montón de retroceso A larga distancia, ¿sabes? Entonces Tampoco me la quería jugar mucho Pero Ya te digo O sea, yo no he estado No quería pelearme ¿Sabes? No quería pelearme Es que no había nadie en punto Literalmente Entonces pues eso ¿Qué rango eres? Estamos en plata Estamos en plata La verdad He hecho que voy a hacer spam pick Por la ventana Vamos a ver cómo está esto Chavales, ¿nos llevaremos a alguien? Qué bueno Vale Vamos a subir Vamos a subir No sé en lugar Porque ¿Qué ha pasado? Maravilloso Se me ha bubeado Se me ha bubeado Chavales Increíble ¿Tenéis no? Bien, bien, está limpio Oficio, en oficio, en oficio ¿Qué es oficio? He's gone He's in CC Go, go, go Can I enter to office? He's dead Cool vibes, in vibes Voy en hook En hook Ah, es good job guys Muy buena, chavales Muy clenardo O sea, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, chavales Qué calidad de gameplay O sea, muy bien Estamos reventando con la puta SVG Qué barbaridad O sea, esto es un espectáculo O sea, este es el gameplay Con el que sueño yo todos los días Antes de irme a dormir O sea, literalmente Qué puta locura O sea, de verdad O sea, me sale absolutamente todo No pierdo un trade Es increíble Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Que vamos muy bien ¿Qué nos ponemos? Nos podríamos poner un mute, ¿no? Efectivamente A ver, un mute o un smoke Chavales, esto es un debate Bastante importante Vamos a cachimbas Yo creo Que un smoke me va a venir mejor Que un mute Os explico el por qué O sea, esta gente Si puse agua O puse agua Nosotros lo que queremos hacer Es retenerles el máximo tiempo posible Para que no tomen las zonas O no planten ¿Sabes? Entonces yo creo que un Un smoke Me va a venir mejor Porque aunque no podamos jugar Con la escopeta Y matar con la escopeta Sí que podemos en este caso Utilizar la habilidad Por supuesto ¿Sabes? Entonces Pues oye Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué podemos hacer Mala 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 de eso Mala de eso A ver qué me reforzó la trampilla Pues de puta madre Pero yo creo que me voy a quedar aquí Yo creo que me voy a quedar aquí Chavales Yo creo que aquí voy a hacer Mi campamento Y me voy a quedar aquí Yo creo que sí Cómo me gusta hacer agujeros Qué barbaridad Vamos a quedarnos aquí No me gusta esto Escaleras ¿Ya? Sí Se ha comido Un Azul Azul Voy a recargar Cómo me mueve Corta otra Agua Los atacantes han localizado una bomba Solo está vivo uno de los atacantes ¿Qué? Recargo Recargo Cargas en posición Casi me la hago Cabrón Le pegué A una bebida No le peguéis Eh O sea Casi me la hago Cabrón Casi me sale Tío Qué cerca he estado Cabrón O sea Qué cerca he estado Cabrón Para terminar el gameplay Se queda muy guapo Ese gameplay O sea Dios Qué cerca he estado Tío Se lo ha hecho perfecto En verdad Ay Qué pena Cabrón Hostia puta Tío Qué pena Tío O sea Esto es imposible Que lo perdamos Pues qué ángulo de mierda Es que de verdad Es que qué ángulo de mierda Es que me voy a cagar En Dios De verdad O sea Es que de verdad No os deis cuenta Algunas veces Que tenéis O que pilláis Unos ángulos de mierda O sea Obviamente El tío te va a ver a ti Y tú a él No lo vas a ver Por ese ángulo de mierda You had C4 Faltan 15 segundos 10 segundos y fuera 10 segundos y fuera Buena coño Buena 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 chavales GG Tío Sí señor Nice Buena Buena chavales Pues GG La verdad Partida con la SMG12 Bastante Bastante Clean La verdad La verdad Fíjate La próxima La próxima Y nos vemos Y nos vemos La próxima Buena chavales Buena chavales